El pavo real común o también conocido como pavo real de la India o pavo real de pecho azul es una especie de ave que desde tiempos antiguos destacó entre los animales admirados por el hombre a causa del extraordinario abanico policromado que constituye la cola de los machos El macho de esta especie tiene una longitud de entre 195 a 225 centímetros hasta el extremo de las largas plumas que conforman el abanico, su peso es de 4 a 6 kilogramos, la hembra es más pequeña con una longitud de unos 95 centímetros y un peso de 2.75 a 4 kilogramos Es originario del sur de Asia, principalmente se encuentra en altitudes inferiores a los 1800 metros Viven en bosques tanto húmedos como secos pero se adaptan a la vida en regiones de cultivos y alrededor de poblaciones humanas frecuentemente donde hay disponibilidad de agua Algunos autores sugieren que esta especie fue introducida en Europa por Alejandro Magno mientras que otros creen que se encontraba ya en la antigua Grecia por el año 450 antes de Cristo Desde entonces ha sido introducida en muchas otras partes del mundo llegando a ser salvaje en algunas zonas Existen diferentes variaciones del pavo real debido a distintas mutaciones genéticas Estas ocurren en muy raras ocasiones en la naturaleza Su alimentación es fundamentalmente omnívora compuesta principalmente por semillas, frutos, vallas, plantas, verduras, insectos, ranas y pequeños reptiles Son aves territoriales y poligamas, cada macho debe tener 4 o 5 hembras que no pueden estar muy juntas Son muy sensibles a la humedad excesiva y a las bajas temperaturas Pueden contraer enfermedades respiratorias tuberculoses e infecciones intestinales En temperaturas bajas a 2 grados centígrados pueden llegar a entumecerse de las patas provocando que pierdan movilidad La simbología del pavo real es muy grande ya que su majestuosidad llamó la atención del hombre desde épocas pasadas Aunque se le asocie con el concepto de vanidad, el pavo real es en casi todas las culturas un símbolo solar relacionado con la belleza, la gloria, la inmortalidad y la sabiduría Su estado de conservación es de preocupación menor Su estado de preocupación menor Puedo decirnos a la luz del tirao Desde la luz del tirao Tirao Dios Cabeza Tirao 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 Gracias por ver el video.